La presidenta del Perú, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, han enviado una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, rechazando la solicitud de este organismo para detener la aprobación de la Ley de Amnistía. Esta ley, recientemente aprobada por el Congreso peruano, permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002. La respuesta de Boluarte y Soto destaca la soberanía del Perú y sus mecanismos internos para controlar la legalidad de las leyes aprobadas. El envío de la carta tuvo lugar en el contexto de una resolución de la Corte IDH que exige al Estado peruano suspender el trámite legislativo de la controvertida ley. La Corte argumenta que la ley afectaría gravemente el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, solicitó un informe detallado sobre el incumplimiento de sus disposiciones para agosto de 2024. Gustavo Adrián Zen, presidente del Consejo de Ministros, expresó su indignación por la resolución y reafirmó la posición del gobierno peruano. La propuesta de la Ley de Amnistía ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, ya que beneficiaría a figuras controvertidas como el expresidente Alberto Fujimori y miembros del grupo paramilitar Colina. Carlos Rivera, representante de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, condenó la ley y subrayó la importancia del derecho internacional para la protección de los derechos humanos. La polémica ley y la respuesta del gobierno peruano han generado un intenso debate sobre la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional en Perú. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.